La actitud lírica. ¿A qué nos referimos por actitud lírica? La actitud lírica es la forma en que el hablante lírico se relaciona con sus referentes. El hablante lírico es la voz que nos cuenta el poema, es como el narrador. En la poesía se llama hablante lírico. La actitud lírica se refiere a la relación que este hablante tiene con eso de lo que habla. Así, el hablante lírico puede tener una actitud lírica inociativa, apostrófica o carmínica. Vamos a ver de qué se trata esto. En la actitud inociativa, el hablante lírico se refiere a cosas del mundo. Esto puede ser, por ejemplo, un paisaje, una persona, una flor, un hecho o una historia. Siempre se refiere a objetos o hechos externos a él. Su subjetividad no aparece mucho. Esto quiere decir que, entre comillas, la personalidad del hablante está velada. Habla siempre en tercera persona y, por lo tanto, un poema con actitud enociativa puede ser una narración de un hecho o la descripción de algo. Vamos a ver un ejemplo. El río Guadalquivir va entre naranjos y olivos. Los dos ríos de Granada bajan de la nieve al trigo. Aquí se está describiendo algo que es ajeno al hablante y en tercera persona. Lo vemos en los verbos va y baja. Se refiere también a los dos ríos. Este es un poema de Federico García Lorca llamado La baladilla y los tres ríos. La actitud apostrófica, el hablante lírico, se refiere a una persona o alguien que trata a mera personificada. Puede ser una persona concreta o una cosa que está personificada. Se refiere a eso en segunda persona, lo trata como tú y, por lo tanto, este poema es una apelación a algún otro. Vamos a ver un ejemplo. Agua, te lo suplico, por este sueño aliento, enlace de numéricas palabras que te digo. Acuérdate de Borges, tu nadador, tu amigo. No faltes a mis labios en el postre momento. Esto es un fragmento del poema, poema del cuarto elemento de Jorge Luis Borges. Aquí vemos que se refiere a un tú, dice, te lo suplico. Acuérdate de Borges, tu nadador, tu amigo. No faltes. Todas estas palabras están en segunda persona y se refieren al agua, que pese a no ser una persona propiamente tal, es un elemento del mundo que se está personificando. En la actitud carmínica, el hablante lírico se refiere a el hablante lírico. Esto quiere decir que el hablante se refiere a sí mismo. Se revela su subjetividad, su personalidad, entre comillas, es lo más importante en este poema. Habla siempre en primera persona. Y con todo esto podemos decir que, en la actitud carmínica, el poema constituye una expresión de sí mismo. El hablante expresa su propio sentimiento o pensamiento. Vamos a ver un ejemplo. Pablo Neruda, tengo miedo, la tarde es gris y la tristeza del cielo se abre como una boca de muerto. Tiene mi corazón un llanto de princesa olvidada en el fondo de un pasaje desierto. Pablo Neruda, tengo miedo. Se fija, aquí las palabras están en primera persona. Dice, tengo, tiene mi corazón, siempre está refiriendo a sí mismo, y además está expresando sus propios sentimientos. Esto es muy importante en la actitud carmínica. Entonces podemos decir que la actitud lírica varía según la relación que el hablante lírico tenga con su objeto o a ello que se refiere. Si es algo externo o algo lejano a él con lo cual no interactúa, tenemos actitud enunciativa y se refiere a ella como eso. Si se relaciona con algo en segunda persona, apela a una persona o algo personificado y refiriéndose a ella como un tú, tenemos la actitud apostrófica. Por último, cuando el hablante lírico se refiere a sí mismo y expresa su sentimiento, hablándose a sí mismo y de sí mismo, tenemos un yo, es decir, la actitud carmínica. Gracias. Gracias.